La piratería en nuestro país ha alcanzado niveles preocupantes y afecta en forma directa a aquellos empresarios quienes realizan esfuerzos para adecuarse a la normatividad y buscar nuevos mercados. Las pérdidas ascienden aproximadamente a 871 millones de soles. El último informe del Ministerio de la Producción establece que la recaudación ha sido afectada en más de 6.000 millones, dejando 100.000 empleos debido a las mafias en el contrabando que ahora invaden las calles en todo el país. Cajamarca no es la excepción. A cada paso se puede apreciar en el centro histórico la venta de esta ilegal mercadería. ¿Qué hacen las instituciones para controlar todo esto? Desde este espacio, un llamado para que asuman su liderazgo y clausulen negocios informales que hacen daño al empresario legal.